Buenas, Denis. ¿Cómo ves aquí si con la baja de chat volverá antes del palón del All-Star? Yo no creo que vaya a volver. Yo creo que si vuelve será justo después del palón del All-Star o un poco más tarde incluso. Aún si la previsión es que vuelva antes, porque hablaban de unos tres meses aproximadamente, si no recuerdo mal, se ha roto la cadera. Eso implica que no va a poder hacer cardio ni mantenerse en forma. No es una ruptura de muñeca, por ejemplo. Con lo que aún cuando esté sano va a tener que tener una etapa de reacondicionamiento, digamos. Yo creo que va a tardar. Los Thunders son un equipo lo suficientemente potente y profundo como para solventar esto. Desde luego y seguir dominando la conferencia oeste, especialmente cuando vuelva a Hartenstein. Es un revés muy duro porque Chet Jogren está siendo tremendo y es buenísimo. Y un jugador joven que nos perdimos un año por completo, no se perdió un solo partido en su segunda temporada y ahora se rompe la cadera. Pero sí, bueno, eso, entre 8 y 10 semanas para ser revaluado. Pero eso es revaluado, no recuperado. Y luego, una vez esté recuperado, tiene que recuperar el físico. Pero son varios, varios meses. Creo que sería muy improbable que no volviera esta temporada. Pero yo soy una optimista con sus timings y creo que hasta después del All-Star no lo vamos a ver. Que esto soy yo con mis cábalas, tampoco es, tampoco es, o sea, no sé. Pero creo que los Thunders también van a ser muy conservadores, pero tampoco lo van a necesitar. Obviamente no te sobra Chet Jogren, pero no lo necesitan para estar en el top 3 del oeste, básicamente. Y más con un Hartenstein que aún no ha vuelto, pero cuando vuelva ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!